Yo te vi en un tren Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Encusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar, preguntarme la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar, preguntarme la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Me engañaba a hacerlo Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!